¡Aplausos! 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 ¡Entonces está que se quiso hacer el plan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡LOS Cielo! ¡Estoy aquí, señor! ¡Jean! ¿We're going to do the solo shots here? ¡Yes! ¿Right? Solo, 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 solo. ¡No, solo, solo, solo! ¡No, solo, solo! ¡No, solo, solo, solo! ¡No, solo, solo, solo! ¿Pero quién es ti? ¡Es la hora! ¿Quién quiere ver mi casa? ¡En el coquín de España! Gracias. 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 Reden 같아요 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, por supuesto, en laarcalation de esta ciudadana. Y esta más mexicana se llama finishing. Así que tambiénと思います con las paralelas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este es el momento que va a montar un sitio para nuestros compañeros de secundaria. Exactamente, tranquilos, tranquilos, hay un caos, todos los instrumentos se van a llevar, caos. Con mucha precaución, por favor. Respetando a los y las que tenemos a un lado, con mucho respeto, vamos a pedirles que mantengan la calma. Ariana y Cintia son almas muy generosas y vienen aquí dispuestas a tomarse muchísimas selfies, a regresarles todo el amor que ustedes les están dando en estos momentos. Así que mucha calma, por favor, sin empujarnos. Así es, demostremos que México tiene toda la presencia. Aquí hay un accidente, todos podemos estar aquí sanos y salvo. Mientras vemos cómo Cintia y Ariana, con treinantes vestidos, gran producción. Estamos a pocos minutos por C-Web. ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Feliz Cintia! ¡Feliz Cintia! ¡Feliz Cintia! ¡Feliz Cintia! ¡Aquí estoy! ¡Sidra! 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 ¡Oh, my God! ¡I love you so much! ¡Sidra! 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 ¡It temperature! And you are so sure so much for your friends! And here's Cynthia Ehnrieval. Everybody, Cynthia Ehnrieval. ¡Fuerto aplauso para Silvia y para Arianna! ¿Por qué crees que esta historia es tan universal? Creo que esta historia es universal porque nos cuenta cada uno de nosotros que se sienten un poco diferente Que somos especiales, que merecemos ser amados Que la amistad es maravillosa Y que puedes encontrar conexión con los que no podríamos reconocer Y, en realidad, estamos completos ¡Jonathan Bain y México! Oh yes, esto está funcionando ahora ¡Hola a todos! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso para Cintia, para Arianna, para Jonathan! ¡Que se siente el amor, que se siente el cariño! ¡Como grita Méxicoahuicas! ¡Fuerto! 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 Esto es increíble ¡Unlook ¡Un Atlántico! Es increíble ¡Es increíble! ¡Que nunca conficé a ti México! Ja! We know how to be noisy, right? Yeah. And Mexico City is one of my favorite cities in the world. This might be the best crowd we've had. Están diciendo que esta quizás es el mejor público que han tenido. ¿Sí o no, México? Muchas gracias por todo. Te quiero mucho. Te quiero mucho. ¡Viva México! Un fuerte aplauso para el elenco de Wicked. Thanks a lot, guys. Enjoy this big moment. hot, 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 hot. Te quiero que esté con un saludo justo. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Gracias!